... ...esas ovejas que está berreando ha perdido el borrego... ...ha perdido no, que se le habrán comido las zorras... ...los meloncillos, vete tú a esa vez... ...¿por qué lo sé?... ...está venga a berrear y encima tiene una ubre... ...de que no la han mamado. Cuando tú ves a una beja que berrea y ves que esta mamá... ...la miras un poco porque a veces es que se quedan dormitos... ...ahora con el sol y están despistados... ...pero ves que ese animal, la ubre que tiene... ...es que ha perdido el borrego... ...si tengo borregos más mantones... ...la suelo coger y me la llevo y le pongo otro borrego... ...la anchiquero para madre... ...¿qué pasa?... ...aquí la dificultad de coger aquí un animal... ...es que como podéis ver, el terreno no está para correr... ...¿cómo lo cogerías llevarme la toa a un corral?... ...qué pasa que mover ovejas paría... ...eso es, puedes hacer una cagada muy grande... ...porque si hay ovejas que están recién... ...cuando la empiezas a mover... ...pues te puedes decir algún borrego del movimiento... ...luego le pegas una paliza a los animales... ...y vamos a ver si no te hace falta... ...pues la intentas a lo mejor coger a los dos días... ...que se le hace el reteso... ...y la ordeñas por el tema de la ubre... ...para que no tenga esa presión en la ubre... ...pues dejará de berrear... ...cuando ya vea que... ...que berrea y no viene nadie... ...y ya pues se le olvide... ...se le olvide el borrego... ...hombre es una pena... ...que te... ...ahora mismo... ...se que lleve el borrego... ...porque es que no es el borrego... ...que el tiempo que se ha pegado a esa oveja preñada... ...que la has tenido que tener otra alimentación... ...que son muchas cosas ¿sabes?... ...y te jode que... ...tengas un borrego menos... ...en este caso es un borrego... ...pero a lo mejor dentro de dos o tres días... ...es otro y así sucesivamente... ...ahora mismo no le voy a buscar a otro hijo... ...porque gracias a Dios no tengo mamantones... ...dejate tanto mamantones... ...si tuviera mamantones... ...sí se lo tengo... ...me la tengo que llevar... ...porque se lo tuve que colocar... ...al otro borrego... ...pero las ovejas quieren su borrego... ...no te creces tú... ...que quieren los demás... ...las ovejas quieren su borrego... ...y hay veces que... ...llevan mucho tiempo en Chiquera... ...para viajarse y no se haían... ...las ovejas muy cabezonas... ...y hay veces que te sale viejo... ...otra vez te sale mal... ...en esta finca hay alimaña... ...supongo que como en todos lados... ...y bueno cuando traemos a los martines... ...la verdad que se notan muchísimo... ...cuando están los martines aquí... ...qué pasa que tenía la perra paría... ...y la perra está un poco pendiente más a los perros... ...que hasta aquí... ...pero ya como le quitan los martines... ...voy a decir que son grandes... ...se han notado a la hora... ...porque al principio cuando empezaron a parir... ...sí que me empezaron a faltar dos o tres borregos... ...pero ya desde que está la perra aquí las 24 horas... ...se notan bastante... ...pero bueno... ...es lo que hay en la naturaleza... ...y te tienes que haber de que aguantar... ...ah, está Berranda ahí, va a ver... ...a ver si es el suyo... ...es el suyo... ...vale, eso lo cortáis... ...porque entonces me ha quedado como una cateta... ...¿y dónde coño estaba ese borrego... ...si tiene la ubre que le explota?... ...¿ese es el suyo?... ...¿tú sabes que es el suyo cuando está ahí?... ...bueno no, esto es la realidad... ...esperá... ...lo voy a arreglar... ...bueno... ...no es que va como una paletilla... ...esto puede pasar... ...a mucha gente le habrá pasado... ...yo he visto a la ubera que una ubre así... ...la cuestión de dónde estaba metido... ...ese borrego... ...ahora mismo... ...que yo no sé el tiempo que llevara así mamá... ...porque la ubre que tenía esa animada... ...era de como se hubiese perdido el borrego... ...y fíjate... ...como en la OEA siempre te sorprende... ...habéis el memo... ...luego hay borreos que son muy memos ¿vale?... ...y más despistados... ...pero bueno, mira... ...hemos tenido un final feliz... ...y ya me voy más contenta... ...que pensaba yo que había perdido un borrego... ...y al final no perdí ninguno... ...y ya me voy más... ...y ya me voy más contenta... ...yo no perdí... ...y ya me voy más contenta... ...y ya me voy más contenta...